Hola costarricenses, ¿cómo están ustedes? Y bueno, ahora sí estamos muy, muy, muy informados de lo que está pasando con la contaminación del agua en la zona de Guadalupe, ahí para arriba, ¿no? Ya, resulta que se ha encontrado sileno en el agua potable Y ahora hay una discusión grande entre el director del ICD que dice que el sileno no es precursor del fentanillo y un experto de luz de la UCR aclara que sí se puede usar como disolvente para producir drogas y que se flexibilizaron, además, a partir de diciembre pasado las regulaciones para que se pudiera importar más al país, ¿verdad? Sin embargo, dice, se han flexibilizado los requisitos para poder comprar y utilizar el sileno y que supuestamente esta está fiscalizada por la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores donde se realiza un estricto control a las importaciones y su trababilidad a nivel local Vaya, pero es que 200.000 habitantes del país tienen el agua contaminada con esto O sea que están haciendo mucho lavado porque se insiste en que hay mucho lavado Dice que es un solvente orgánico en la extracción de drogas de origen natural Definitivamente es un hecho, ¿no? De que por eso se daba la fiscalización del sileno Y ahora resulta que el sileno lo está usando allá por las tomas de las fuentes de agua potable Y parece que lo está usando mucho, ¿verdad? O sea, ¿será que Costa Rica está convirtiéndose en una nueva Colombia? Esa es la pregunta A veces es mejor que no permiten esas sustancias de todo el país Porque es claro, dice el regente químico, explicó que como otras sustancias de la lista 3 El sileno no se integra a las drogas, ¿ok? Pero sí puede usarse como solvente y de hecho se usa comúnmente en la producción de clorhidrato de cocaína Lo que justifica su inclusión en una lista de sustancias controladas Aunque se hayan disminuido recientemente los requisitos Como se desminuyeron los requisitos, ahora hay sileno por todos lados Y contamina el agua, lógicamente, las fuentes de agua Ahora hoy ya está tomando las fuentes de agua de otros ríos y otros lugares Pero es un hecho que aquí el sileno se está usando Y en gran manera porque se está lavando Y está cayendo la sustancia al suelo y contaminando ¿Qué les parece, muchachos? La contaminación del agua, entonces Que no tiene nada que ver así con otros alcantarillados en ese aspecto Pero es porque no hay gasolina No hay derivados de gasolina Es el sileno que está hablando para lavar ¿Quién sabe qué? Varas, como dicen, ¿verdad? Sospechosas A ver qué medidas toma el gobierno, ¿verdad? Para proteger la vida de 250.000, 300.000 ciudadanos de Costa Rica Muchas gracias, buenas tardes